La consideración de la estrategia que se está utilizando creo que sí debería de analizarse, como es el caso de la seguridad, por ejemplo, que es un tema muy importante que nosotros hemos visto, que se ha grabado recientemente en el Estado, llámese en robos a casas de habitación, en robo de vehículos, en robo con violencia a mano armada, entonces es una situación que yo creo que sí es un punto de los que se tienen que estar analizando muy bien. El tema, por ejemplo, de servicios de salud, que nosotros lo hemos visto cada vez está mucho más la demanda hacia lo que es el hospital central, hacia los centros de salud en las distintas regiones de nuestro Estado y que sin embargo vemos la carencia de médicos, la carencia de enfermeras, la carencia de medicamentos y que pues a las familias les obliga a tener que venir aquí a la capital y muchas veces de estas personas no tienen los recursos para poder trasladarse a la capital del Estado para poder recibir la atención médica. Gracias.